Diga, soy Jack. Lo dejo. Será tu último trabajo. No tendrás ni que apretar el gatillo. ¿Es americano? Sí, estoy de vacaciones. Tiene la habilidad de un artesano. Es bueno con las máquinas. Hago lo que sé hacer. Los belgas creen que alguien ha ordenado seguirte. Tienes una larga lista de enemigos, Jack. Les he dicho que nadie puede acercarse a ti. No lo hacen. Eres un buen hombre, pero... Tienes un secreto. Ha cometido muchos pecados. Todos pecamos. Tenía motivos para hacer lo que he hecho. No me quedaré para siempre. Llévame contigo. Se puede llegar a un hombre si tiene a Dios en su corazón. Dios no está muy interesado en mí, padre. No. Dios no está muy interesado en mí, padre. 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 Dios no está muy interesado en mí, padre.